En el Museo de Arte y Artesanía de Linares, se realizó el lanzamiento del libro Poemas de Sacrificio y Misericordia, del poeta linarense Antonio Lagos. Muchas gracias, muchas gracias, muy contento, sobre todo por la cantidad de público que llenó esta sala, que esa era la idea, porque este trabajo es para la comunidad, para toda la gente de nuestro barrio, nuestro amigo, este libro ad hoc en esta Semana Santa, que nos habla del tiempo que estamos viviendo y que vivimos y de un Jesús que entra al barrio a vivir con nosotros, a compartir con nosotros y nosotros acogemos a un Jesús distinto, que quizás es lo que él siempre predicó. Un poeta reconocido por su estilo y validado por otros poetas y autoridades de la zona. Hermosa presentación de su libro Sacrilegios y Misericordias, donde hizo una gran presentación, un gran declamador de poemas, acompañado por la banda panónica y por la cantante Fernanda Moreno, así que fue un espectáculo muy bonito, para reflexionar, pero también tenía un toque de humor, un toque de reflexión, un toque de recordar viejos amigos de acá de Linares, lugares conocidos para mucha gente, así que estamos muy contentos porque también la gente que asistió llenó el salón y es muy rico que la gente esté interesada en conocer y apoyar a los artistas locales. Bueno, yo conozco tanto tiempo a Antonio, me sorprende cada vez más. Yo creo que Antonio es uno de los grandes escritores de nuestra ciudad, porque el otro día también estuve con otro grande, que era Juan Mijovirovich. Entonces, ahí Linares siempre va a tener gente de la cultura valiosa. Aquí disfrutando de esta hermosa presentación, lanzamiento del libro del poeta Antonio Lagos. Realmente sorprendente el trabajo que hicieron, donde mezclaron poesía, música, y lo involucraron dentro del contexto de la fecha que estamos viviendo, que es de Semana Santa. Por lo tanto, sorprendido realmente de la performance que realizaron. Un poeta de dilatada trayectoria y ampliamente conocido en la ciudad, por lo que otros escritores y público amante de la literatura estuvieron en el lanzamiento. Excelente, Antonio Lagos, un reclamador, pero de maravilla. Una presentación de su libro totalmente diferente a la que he visto. Era una actuación, era un relajo completamente. Además que Fernandita cantando, más el grupo musical, fue impresionante. Antonio Lagos es un hombre que siempre me ha impresionado por su sencillez, su calidad y claridad en las palabras que dice. Y en este libro, antes de empezar la exposición, alcanzé a leer unas poquitas líneas y algunos versos. Y me parece súper atingente, como Antonio, con gran maestría en las letras, nos trae a un Cristo activo, vivo, tremendamente vital. Un gran poeta, escritor, compositor, tiene muy buena pluma. Así que todo lo que dijo era muy bueno, importante. Ojalá que lo compren el libro, varias personas. Interesante la modalidad de narrar líricamente. Me llama la atención, ya es la tendencia, una tendencia bastante hermosa. Ya poder hacer prosa lírica de una historia, haciendo una bella analogía. Me encantó, me encantó. Yo creo que es un punto de vista destacable, interesante. De la fecunda pluma del poeta linarense Antonio Lagos, un libro que se mueve entre el sacrilegio y la misericordia, ya está siendo leído por la comunidad. Y que no apartara de mí sus misericordias.